de ese país. Nosotros nos vamos a Villa Aura para ver cómo están ellos viviendo en estos momentos el paso de Grace. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos tiene los detalles. Buen día, Jaycee. Gracias, así es. Aquí en la calle 10 de ese sector pueden ver ustedes aquí a mi izquierda cómo se deslizó la tierra de esta vivienda y están en el suelo muchas matas de plátano podrá decirse de víveres que estaban sembradas ahí. Ahí pueden ver ustedes también cómo está en el piso los blocs de la pared que sostenía esa tierra que se acaba de deslizar. Pero también podemos ver aquí a mi derecha por dónde daba el nivel del agua que cayó desde esta mañana. Ya ahora no está lloviendo bueno, ahora está cayendo solamente una ligera llovizna, pero podemos ver por dónde daba el agua aquí a las casas de ese sector y en esta casa que queda al lado de la que me encuentro vemos los golpes que recibió una puerta de hierro por la presión del agua que ven ustedes ahí cómo están las tablas que trajo consigo el agua que intentaban verdad con la fuerza entrar ahí. Pero tenemos aquí también en esta misma calle varios residentes quejándose por los daños que recibieron sus vehículos. Vamos a caminar a desplazarnos hasta donde están ellos aquí en la esquina en la misma calle 10 donde ellos nos contaban hace un momento que por la presión con la que venía el agua sus vehículos recibieron daños como pueden ver ustedes ahí vamos a estar llegando vamos a conversar con ellos buenos días su nombre Ángel León gracias buenos días Ángel estamos en vivo para noticias SIN me decía usted más temprano que su vehículo y otros de sus vecinos recibieron daños y también se deslizaron por la presión del agua si puede contarnos algunos detalles bueno mi amor eso sucedió a partir de las 6 y media de la mañana empezó a llover el agua no paraba este todos nos encontramos en casa pero muy pendiente la calle pueden mirar hasta donde está la mitad de las paredes que ahí están las marcas creo que van a tener los videos esta calle se pone un río total la gente se queja como ya ustedes están viendo había mucha gente en el lugar de los hechos ahora que están ustedes presentes nadie sale nadie le dice entonces son cuestiones que por la cual siguen pasando las cosas porque la gente no sale en el momento que lo necesita para hablar si no se quejan cuando no están los medios convenientes para quejarse deberían buscarle una solución a esta calle porque las cosas cada vez que vienen en un ciclón empeoran cada día más en el caso de su vehículo que recibió daños ve usted que tiene un espejo retrovisor ahí en la mano si este no es nada más fue mi vehículo fueron el de dos compañeros también es este que está aquí aquel es el mío y el otro se encuentra allá arriba los vehículos fueron dañados porque esa pared se le vino encima este los golpeó y bueno ya no se puede hacer nada son cosas que pasan por la naturaleza y hay que aceptarlo bien muchas gracias aquí podemos ver cuidado cuidado detrás de nosotros vemos aquí aquí el vehículo del señor con el que acabamos de conversar los daños que tiene aquí también en el lado izquierdo hay también otro vehículo que no cuenta con los retrovisores que fueron golpeados por el agua y como dijo bien el señor por la pared que acaba de colapsar por el momento nosotros vamos a seguir realizando un recorrido por los sectores de esta demarcación para informarles sobre los daños que dejaron las lluvias que ya ocurrieron en la mañana y que ya como ustedes ven comienza a llovizar es la información que tengo por el momento retorno nuevamente a los estudios gracias jayce por